Oye mira esa hembra que está entrando a tu local, Parnier. Hoy día creo que triunfo. Hoy día que debuta de goleador. Mírame con los gritos. ¡Adiós! ¡Pam! ¡Pam! ¿Preddy, que usted tiene que matar? ¿Le vas a hacer que pueda servir algo cortito así, pero fuerte, por favor? Sí, es que quiero bailar ahora, quiero bailar. ¡Más o menos fuerte! ¡Más o menos fuerte! ¡Más o menos fuerte! ¡Pasar para bien esta! ¡Quién y escuchame, Parnier! ¡Parnier, escúchame! Vamos a saludar, vamos a... Acá, yo soy de cortito. No, no, no. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. La vamos a ir a saludar. Vos me vas a seguir. Yo la voy a saludar y vos vas a hacer lo mismo. O sea, se va a quedar paradito aquí. Se va a quedar paradito y usted va a escuchar. Ese es lo que yo le digo. ¡Pase por acá, niña! ¡Cuidado, Parnier! Gracias, muchas gracias. Salí, 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 salí de acá. Salí, 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 movete, movete. ¡Parnier! Uy, aquí la tengo, la tengo. ¡Parnier! 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 ¡No me hables al oído! Se parece a... Agredir del fondo de sitio, Parnier. ¿Quién es el señor Perú? No, discúlpalo, lo que pasa es que vos sabés, es un vecino que tengo yo, que me lo encarga su madre, y ya como cumplió 18 años lo traemos a ti. Pero tiene plata por lo menos. No sirve para nada. Pero ¿sabés qué? Tiene muchísima, muchísima plata. Qué lindo que está. Cómo me gusta la noche. ¿Casa malvado? Me gusta la noche. No te digo, son todas iguales. Es suyo, la pica, 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 la pica. Toda la plata que tenga igual no le va a poder hacer nada. ¿Qué le he puesto mi receta especial? Claro, aparte que le puso eso, ¿qué va a ser este opa? Señorita. ¿Puedo hablar un poquito más? El oído, el oído. Señorita. ¿Cómo se llama? Fabiana, ¿vos? Fabiana. Ab Ellen, sale la oportunidad de bailar grabанич cuentos. Por favor. Es que le dajen despacio. a usted, porque yo he visto que a usted le gusta, le gusta cantarle a la mujer y se peina así, claro, claro hay que ser romántico, un ratito sigan conversando, lo voy a invitar sigan con conversando se le chupa ahí, se la lleva no, no, usted sabe que va a terminar bueno, yo le voy a cantar hoy quiero que sepas mi corazón que el amor al fin ha llegado a mí me cambió la vida al conocerte yo ya no quisiera vivir sin ti amor, cuando estoy contigo amor, todo es diferente, amor no quiero perderte partner, partner siempre la amaré ¿qué haces? creo que el amor al fin ha llegado a mí me cambió la vida al conocerte yo ya no...